Hoy estamos con Fernando Burlando, que está visitando la provincia, así que vamos a tener un mano a mano con él para preguntarle un poquito de todo, pero vamos a empezar con el caso Loan, porque ahora se va a hacer cargo de la defensa en representación de la familia. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días a todos. Sí, bueno, ya nos hicimos cargo, hay parte del estudio que está ya trabajando intensamente en lo que son los pormenores de la investigación. Un caso, obviamente, tremendo, que creo que se ha penetrado en todos los hogares de la Argentina y que, bueno, la única expectativa que deseamos y tenemos es encontrarlo a Loan sano y salvo. ¿Usted cree que eso va a pasar? Bueno. ¿Dónde está la luz de esperanza en todo esto para que esto pase? La trata es un delito realmente tremendo, yo creo que es de los más graves de nuestro Código Penal. Si bien hay varias hipótesis de investigación, yo me aferro a la idea de la trata y la posibilidad de encontrar a Loan con vida. Obviamente esa es nuestra primera hipótesis, sin perjuicio de esto hay varias hipótesis de investigación, de pesquisa, que la justicia seria tiene que obviamente empezar, profundizar y cerrar y descartar la que no sea cierta, pero todo eso se hace con la prueba. Yo me aferro a esta idea de que esté con vida, creo que si bien ha pasado mucho tiempo, se ha perdido mucho tiempo porque la investigación sobre todo de quienes intervinieron en principio de parte de la justicia de la provincia de Corrientes, fue realmente un fracaso, un fracaso rotundo. Entonces ahora se reedita, empezaron a hacerse medidas que se tendrían que haber realizado en los momentos iniciales, como citar a las familias, de saber qué hacía Loan, con quién jugaba, dónde se escondía, qué actividades tenía. Bueno, recién ahora se le está, aunque parezca mentira, recibiendo declaración testimonial de la familia, hoy seguían las declaraciones testimoniales, la búsqueda continúa, nosotros vamos a pedir que se aumente brutalmente, groseramente, la cantidad de personal que busque a Loan, no solamente en el radio cercano donde fue la desaparición, sino creo que hay que ampliar esa búsqueda en los distintos lugares donde por lo menos estuvieron parte de los acusados, parte de la gente que estaba hoy detenida. Usted va a viajar a Paraguay, Brasil, le preguntaba eso, y también porque ayer los testimonios de la gente de la zona decían, esto es casi común porque la verdad que estamos en una frontera, que hay muchos caminos donde no hay personal de gendarmería, donde no hay personal policial de ningún tipo, y la gente puede salir del país muy fácilmente y por ahí lo podrían haber sacado. Una triste realidad, es más, no solamente los pasos que no tienen control, sino nosotros hemos tenido experiencias de criaturas que con alertas han salido del país, por ejemplo, por Puerto Pilcomayo, que es un paso fronterizo, también lo mismo en el paso Loyola, son experiencias que ya hemos tenido, ya hemos tenido y hemos tenido casos donde parece que los controles no funcionan adecuadamente. Te quería contar algo que tiene que ver con la segunda pregunta que me hiciste y tenemos experiencia en casos donde realmente el tiempo el tiempo juega muy en contra de esta posibilidad de encontrar con vida a Loyola, por eso seguramente me hiciste la pregunta, el caso Candela y así muchos más que donde se ven desbordados también por la persecución después de cierto tiempo toman alguna actitud que no quiero ni siquiera mencionar. Esta calificación, por lo menos que tienen 5 de los 6 imputados, porque el otro es el comisario por encubrimiento, que es esto, la captación con fines de explotación, ¿normalmente esa explotación es por trata o cuáles son las otras posibilidades? Por ejemplo, de que el niño habría sido vendido, sacado al país o por otra cosa. Yo creo que hay una cuestión económica en este caso, sin lugar a dudas. El tema... ¿Económica contrata, digo? Contrata, contrata. ¿Con adopción clandestina? Siempre contrata, siempre contrata. Creo que es lamentable, pero esto sucede, ocurre en nuestro país, existe mucho, existe mucho y bueno, eso obviamente genera una preocupación importante en todos nosotros porque entendemos que no va a terminar la cantidad de detenidos en los que hay, sino que seguramente hay mucha más gente que debería estar detenida. Sin perjuicio de eso, yo me he encargado de anunciar que hay beneficios que otorga la ley precisamente para quien dé información, quien colabore, más allá de que haya participado del delito, con exenciones, con realmente quien colabora puede gozar de una exención o un beneficio importante, pero lo tiene que hacer ahora y obviamente el requisito, por lo menos para nosotros que somos querellantes, es que aparezca el avanzano y salvo. Esta posibilidad de algunos que hablan de que este almuerzo organizado para tal fin, si es posible esto y si es posible también que, por ejemplo, la abuela, que ya es muy viejita, también pueda estar involucrada. O sea, ¿hasta qué punto, digamos, todos estuvieron involucrados o no? Yo no creo que todos estén involucrados, hay que investigar, obviamente, yo soy un desconfiado de todo, entonces es mi propia naturaleza. Me permito desconfiar de mucha gente, de todos, y en definitiva la misión que nos ha dado la familia es precisamente que lleguemos hasta el final, cueste lo que cueste. ¿Qué le dicen las familias? No, están muy preocupados, están con mucha, obviamente, ansiedad. Solamente pensar que Loan está en el lugar que no desea estar, su familia es esta y él amaba a su familia y es un sentimiento recíproco. Chicos, en el estudio, no sé si quieren preguntar algo. Sela, hay una versión allí que se ha barajado mucho, el tema de si un animal podría haber atacado a Loan o no. ¿Qué hay de esto y qué conoce el doctor Burlando? Un gusto saludarlo y recibirlo aquí en el mediodía, doctor. Es un placer, un gusto, un gusto para mí realmente. Bueno, todo es posible, son las distintas hipótesis, no hay que descartar absolutamente nada. El lugar es un lugar hostil, hostil para una criatura donde pasar una noche en el lugar, uno se da cuenta que puede cruzarse realmente con infinidad de situaciones que tienen que ver con esto, que es prácticamente una selva. Entonces, todo es posible y no hay que descartar nada porque yo tengo la esperanza de encontrarlo con vida, sano y salvo. Pero bueno, son hipótesis de investigación que deben profundizarse todas. Esa la idea de que estaba, bueno, lo voy a decir obviamente, a pesar de que suene realmente muy mal, que esté enterrado después de un accidente que tuvieron dos de los detenidos, en un campo aledaño al inmueble de la abuela, que ya estaría casi descartada esa versión, pero bueno, también fue una hipótesis de investigación y así hay muchas más. No hay que descartar nada, nada.